Y que vayas y que no trajas condición, y que la gente se va a dar cuenta que no vales mal. Que no te preparas. Más sin embargo, si tú estás constantemente preparándote, y a donde te pares, y que la gente te aplauda y que se pare, y que yo, este cabrón, que Chilo luchó, y que quién es, o que ya empiecen a cobrear tu nombre en lugares que nunca has ido. Me ha pasado ahora en Mochis, fui, nunca había ido a Mochis. Hice un mortal, no me acuerdo qué chingado hice. Y la gente, running, running. Y yo entre mí, pues si aquí nunca había venido. Y también te ayudan. Todo lo transmite eso. Las redes sociales también te ayudan que te alcanza gente de otras partes. Yo por mi parte no tenía Instagram, sinceramente. Yo nada más tenía Face. Un compa me dijo, hazte un Instagram, esa madre ayuda mucho. Yo te lo aconsejo como amigo, háztelo. Y me lo hice, y sirvió. Te conocí a ti por Instagram, luego me tocó verte, y mucha gente me ha seguido de otras partes. Y espero que me sigan muchos más. Y de igual manera alcanzar a llegar a muchas partes, a arenas nuevas. Y te digo, fui a Mochis y coreaban mi nombre, y me hacía algo, y lo coreaban. Y dije, si nunca había venido aquí. Qué pedo. Y en esta arena, era una arena grande, de las más grandes que hay ahí. Y dije, qué chilo. Y es lo que te digo, es la satisfacción que te da este deporte. Son putazos y todo, pero el cariño del público. El público es todo aquí. El público te pone, el público te quita. La afición es la que hace al luchador. Uno no puede decir, y queriendo comprar el cariño de la gente, no se puede. Ya cuando escuchas tu nombre que es lo corean, dices tú, estoy haciendo las cosas bien. Voy por buen camino. Y me ha ayudado mucho mis maestros, a los cuales todos los maestros que yo he tenido en mi carrera les agradezco. Estoy hablando de un Megablad. Estoy hablando de un Vampiro Infernal. De un Astro Boy. De un Muralla Negra. He entrenado con Mr. Iwana. De todos, de todos me he aprendido algo. Con los muchachos de Aguaruto, he entrenado también los perros de Aguaruto. El Doberman, he entrenado con el Delphine Junior. Con todos mis compañeros, no quiero que se me pase ni uno. De todos le he aprendido algo. Todos te enseñan una cosa. Todos te dicen. Y mis maestros, gracias a Dios, me han guiado por buen camino. Y me han dicho cómo está el rollo. Porque cuando uno empieza, pues empieza a verte. Te tienes que apoyar con alguien. Y a todos les agradezco. A todos los que han formado mi persona profesionalmente, hablando de Lucha Libre, les agradezco. A todos los que han sido parte de esta carrera que he llevado. Y espero cumplir todas mis metas. Primeramente Dios, si Dios me presta vida, voy a trabajar para hacer algo. Y mucha gente va a saber de mí. Si Dios quiere, viejo. Oiga, las reglas que tienen los luchadores, ¿cuáles son? De las que se acuerden. Hay muchas, Cira. Cuando tú pactas una lucha, tú la pactas antes, ¿no? Hay muchos estilos de lucha. Hay luchas, te voy a dar un ejemplo, un tres contra tres. Se pacta la tres contra tres y va a ser así. Con reglas, no hay, deben de haber foul, cara. No puedes golpear tú en las regiones bajas. No puedes picar los ojos tampoco. Otra de las cosas, si alguien va a volar, te tienes que quedar. Lo que te comenté de que a él lo esperan también su familia, a ti también. Aunque te caiga, aunque digas tú, ese cabrón, me cae gordo. Un decir, un decir. Te tienes que esperar, te aguantas, eres profesional o no. Esas son de las más primordiales. Si un luchador te mete un putazo y te agarra y miras que agarra carrera para subirse una cuerda, lo tienes que seguir, ni modo. Él ya te agarró. Son las reglas. Ah, ok. Te agarra, no sé, de la cabeza y te lleva sobre las cuerdas. Sí, si él arranca para allá y ya te dominó, pues te tienes que aguantar. Hasta que termine el combo. Si te avienta para abajo y se están agarrando a putazos, te pega un raquetazo, tú le pegas otro y otro y otro hasta que ya no puedan. Y como te digo, hay muchos estilos de lucha. Te voy a hablar de las más comunes. Es decir que se pacte una lucha extrema. Una lucha extrema está... Yo en lo particular no me ha tocado participar en una... Sí me gustaría. No soy amante de la lucha extrema. A mí me gusta más la lucha aérea, la lucha clásica, la más convencional. Pero hay muchos luchadores aquí en México que practican la lucha extrema. Porque la lucha extrema está hardcore. No, pues es así. Es sangre, es clavos, es con grapadoras. Te agrapan aquí, ponen una foto del mismo y te la agrapan en la frente. Agarran lámparas en la cabeza, güey. Sí, guías. Con los picos de la lámpara te pegan una... Las lámparas esas blancas, güey. Las encintan, ta, ta, ta. Y un lámparazo en la cabeza. Y con los picos que quedan en la frente, güey, está sangre, güey. Clavos, mordidas, agarran un cuartito lleno, pasan la cabeza. Y con la punta de la botella, con lo que queda, te pican la cabeza. Ah, no, mami, güey. Es muy complejo. Agarran eso, hay unos palillos para hacer paletas, brochetas y esa madre. Ya ves que traen punta. Pues agarran todo el paquete, güey. Te lo ponen aquí en la frente, güey. Y pasa la madre. Y te lo sueltan y se abre así como una flor todos los palillos, güey, picados adentro de tu frente. Imagínate, pero la lucha sí se pactó. De que se meten escaleras, se meten cristales, güey. Te puedes ir a un deshuesadero allá arriba de un carro yonqueado, güey. Te andas aventando y que caes en el cristal, güey. Te rajas todo. Suben tachuelas, güey. Imagínate que echan una bolsa de tachuelas ahí en el medio y que te agarra de bombero y pas para abajo, güey. Todo el tachuelero en la espalda, güey. Ay, tienes que aguantar la riata porque así pactar. Ahí sí cobran más, me imagino. Todos son arreglos. Todo se habla antes de la lucha.